Queremos resolver la ecuación diferencial dada usando la separación de variables. En la mayoría de los textos, afirmarán que una ecuación diferencial se puede resolver mediante la separación de variables si se ajusta a cualquiera de estas dos formas. Pero lo principal a recordar es que podemos resolver una ecuación diferencial usando la separación de variables si podemos escribir la ecuación en la forma en que los términos, id están en un lado de la ecuación y los términos x y dx están del otro lado. Si lo formateamos de esta forma aquí, podemos integrar ambos lados de la ecuación y, con suerte, resolver por i. Entonces, mirando nuestra ecuación diferencial, el primer paso aquí, podemos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dx, o escribir esto en forma diferencial, podemos escribir esto como 10 igual a x. Voy a escribir el cúbico de, y como y a la potencia de uno tres veces dx. Times dx. Observe como tenemos este término x aquí y de x a la derecha, pero todavía tenemos este y al uno tres. Entonces ahora, dividiremos ambos lados de la ecuación por y entre uno tres. Y ahora, cuando simplifique esto, voy a subir esto al numerador que va a cambiar el signo del exponente. Entonces tendremos y al negativo uno tres di, es igual a x, de x. Ahora que tenemos los términos id a la izquierda, y los términos x y dx a la derecha, ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación. Mirando el lado izquierdo, para integrar y al uno tres con respecto a i, vamos a agregar uno al exponente y luego dividirlo por el nuevo exponente. Entonces uno tres negativo más uno va a ser y al dos tres. Y luego vamos a dividir por dos tres o multiplicar por el recíproco que sería tres dos. Entonces tenemos tres dos y para el dos tres. Ahora ambas partes van a tener una constante integración, así que pondré la constante de integración en el lado derecho. La integral de x con respecto a x, o x a la primera, será x al cuadrado dividido por dos, o uno dos x al cuadrado, y luego tendremos más nuestra constante de integración. Y ahora queremos resolver esta ecuación para i. Entonces, para comenzar, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por el recíproco de tres dos, que sería dos tres. Entonces, aquí tendremos ya dos tres, y aquí distribuiremos. Dos tres veces uno dos va a ser uno tres. Entonces tendremos uno tres x al cuadrado. Y luego tendremos dos tres veces c, que es solo otra constante. Entonces escribiré más c sub uno, donde c sub uno sería igual a dos tres veces c. Ahora queremos resolver esta ecuación para i, así que lo que haremos es elevar ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de dos tres. Entonces vamos a elevar esto a la potencia de tres dos, y lo mismo en el lado derecho. Recuerde, cuando tenemos poderes, los poderes multiplican los exponentes. Y dos tres veces tres dos es igual a uno. Entonces tenemos i igual, ahora esto sería más o menos. Y luego tendremos uno tres, x al cuadrado, más c sub uno. Elevado al poder tres dos. La razón por la que hacemos este signo más o menos aquí, es porque aquí teníamos ya dos tres, que es realmente el cúbico b y al cuadrado, por lo tanto, y podría ser positivo o negativo. Bien, espero que esto te haya sido útil. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!